Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del estado, informó que ya se encuentran detenidos y vinculados a proceso los agresores de los policías estatales y municipales, hecho ocurrido hace algunos días. Manifestó que en ambos casos se actuó de manera inmediata y solidaria con la finalidad de atender a los compañeros agredidos. En este sentido, precisó que derivado de las investigaciones, se contó con las órdenes de aprehensión en contra de las personas que agredieron a los elementos. La persona se encuentra detenida y vinculada a proceso, el arma se encuentra asegurada y recuperada, por supuesto, y en el otro caso de los ocho agresores hay siete detenidos y también todos ellos están vinculados a proceso. La causa de la detención, precisó, es por el delito de lesiones en resistencia de particulares y daños al equipamiento, en este caso, una patrulla. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ. No. 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 No.